Va mi vida de por medio, con mis causas, con mis derechos y con los derechos de todos, porque los derechos no se ponen a consulta, solo se reconocen. ¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparce, me encuentro en el segundo día de actividades de la Feria del Libro en Guadalajara, la FIL, claro que todos la conocemos, y pues estoy muy contento de estar aquí, de estar disfrutando de buenos amigos, de la lectura, de encontrarme celebridades y algunas personalidades. Durante todos estos días vamos a estar trayéndoles un poquito de lo que se está realizando en la Feria, con quién nos encontramos, a quién vimos por ahí, un poco sospechoso, cómo están los libros, qué tanto cuestan los libros, entonces, manténganse pendientes con nosotros, disfruten con nosotros estos días de Feria. Hola amigos de Rosa Distrito, yo soy Becky de Beach, y me encuentro con Gala Fit y ABIES, y estamos en la FIL, Guadalajara 2018. Platíquenos chicas, ¿cómo se le están pasando? Bueno, la verdad es que muy bien, la gente ha sido súper agradable, ya pudimos hacer dos, tres compritas por aquí, y la gente ha sido súper, súper linda. ¿Cuáles han sido tus reacciones con la FIL del día de hoy? Al principio pues teníamos mucho miedo, yo tenía mucho miedo de cómo nos iba a recibir la gente, o la reacción, porque es salir de día a un lugar público y en drag, entonces eso era un poco choqueante, pero al ver la reacción de la gente que es muy abierta y como algo muy cotidiano que lo tomaron, y de repente algunos como de, ¡ah, hay una foto! Eso estuvo increíble. La primera persona que se nos acercó fue una pequeñita, como de siete años, quedó impactada al vernos y nos dijo, ¡oye, me puedo tomar una foto contigo! Y ya posteriormente la gente como que empezó a acercarse y empezó a tener menos nervio hacia nosotros. Creo que nuestra misión es esa, tratar de que a través del arte educar a las personas, a través de lo que hacemos, crear una empatía, crear un acercamiento, algo que se les ha dicho por muchos años que es algo malo o que no debería pasar. Creo que es como una forma de activismo, el simple hecho de salir al cine, por ejemplo, o a espacios públicos, donde a lo mejor no se está acostumbrado a ver una drag queen, ella es hacer trabajo, es hacer una labor de normalizar para que sea algo bien visto, que rompamos con estos estereotipos de que si es drag queen tiene que dar show en algún cabaret, o si es drag queen tiene que prostituirse o tiene que ser una parte de una marginalidad. Mi objetivo principal de la FIL, aparte de venir con ellas en drag, era tener el calendario de RUAGI. Me gustan muchísimo las ilustraciones y pues también compré un Funko por ahí que me gustó y todavía no he encontrado un libro que me encante. Y sí me gusta mucho leer y también es parte de aquí del drag, es como pues las drags también somos cultas, somos letradas, somos leidas. Cada quien tiene su trabajo, tiene su carrera. ¿Se acuerdan de dónde está Wally? Pues ahí está Wally. ¿Cuál es tu libro favorito? Creo que Lolita de Nabokov. ¿Por? Me encanta como tratan a Bokov el lenguaje, es que es una gozada. ¿Quién es tu escritor favorito? Isabel Allende. Dame la plaza. Me conmocionó con el primer libro que leí a los 13 años, La Casa de los Espíritus, y ya no he perdido ningún libro suyo. Oye, si no hubiera sido escritora, ¿qué te hubiera gustado dedicarte? Me hubiera gustado ser fotógrafo, pero no sé si tengo el talento. A ver amigos de Rosa, ¿ustedes cómo cambian en el mundo? Hola, soy Carla Gascon y estoy aquí pasándolo de maravilla en la fil, con mi libro Por todo lo Alto. Y la verdad es que es maravilloso todo lo que se forma en esta feria internacional del libro, de las mejores que hay en el mundo y por supuesto la mejor de México. Nos imaginamos en el mundo y en la vida en la fila. El homenaje entre el otro grupo José Luis Martínez, 2018. La fila me parece cada vez más importante. Es verdaderamente impresionante ver cómo ha crecido, ver la cantidad de gente que viene. la cantidad de libros los pasillos están llenos de gente que están interesados, me parece fundamental cada uno de los tiempos me parece alucinante, a los dos días pienso que llevo 100 años aquí hola hola estoy en el quinto día de actividades de la FI, hoy es miércoles y pues por ahí van a encontrarse unos videitos que grabé con Perpeiteo, con Margot Glantz que se ganó la preciosa Juan Enés de la Cruz, fue un placer platicar con ella sobre las redes sociales también con Carla Gascon, hablamos un poco de su transformación y también del nuevo proceso de vida que lleva así que no se lo pedan porque está divertidísimo y seguiremos aquí caminando por la feria porque todavía hay muchos días que recorrer así que nos vemos prontito esta FI ha sido bastante tranquila en cuanto a actividades y también al flujo de la gente no lo he visto abarrotado como otras veces, supongo que porque aún no vienen las escuelas pero este, ha sido más fácil para nosotros estar trabajando además que no hay tantos eventos como en otras ediciones y pues bueno es una propuesta que año con año debería de crecer creo que este año no lo hizo hay unas cosas interesantes como justamente lo que estamos aquí enfrente lo de libros al gusto eso sí me pareció una novedad buena porque bueno, a mucha gente le interesa esta parte de la gastronomía el arte culinario entonces ahora que abran esto están dedicados a esto y que vengan expertos chefs y también historiadores que te hablen del origen de los ingredientes eso sí me parece muy interesante Portugal no he visto tampoco una gran gran actividad y también las propuestas musicales que han traído no como que no me han llenado supongo que a más gente sí solamente falta ver qué tal se va a poner con Mounstel creo que va a ser el único que sí esté completamente abarrotado por una banda portuguesa vamos a ir a una conferencia Me Too Millas de mujeres lo han hecho Las mujeres son interventes sexuales y tenemos sexo pero no a cambio ni de poder ni de trabajo ni de dinero lo queremos a cambio de placer ¿Qué tal se va a hacer? Yo soy Pepe y yo soy Teo y estamos aquí porque les queremos hablar de la estupenda guía para vivir la vida a tu manera y estamos por primera vez en la FIL en la FIL Guadalajara está muy emocionante no lo podemos creer está gigante y la respuesta es magnífica ¿Qué no se entendían de la feria antes de conocerla y ahora que ya la conocen ¿no? Pues fíjate que sabemos que la feria es una de las más importantes del mundo es la más importante de Iberoamérica entonces estábamos muy muy emocionados estamos todavía estamos muy contentos de estar aquí y yo creo que lo que me sorprendió muchísimo es que nos han dicho es muy grande la feria es de las más grandes que existen y cuando llegué dije en verdad es de las más grandes que existen o sea no hay manera de que yo pueda recorrer esto en tres días que voy a estar aquí Guadalajara es nuestro segundo hogar nos queremos mucho a la gente de Guadalajara y Guadalajara nos ama oigan cuéntenme de su libro ¿por qué lo tendríamos que leer? ¿por qué tendríamos que comprar este texto que es el primero supongo que para los dos que publican? Sí pues lo tendríamos que leer todos porque aquí viene muchísima información de primera mano de 2018 de la comunidad LGBT de cómo salir del clóset de la orientación sexual de la identidad de género de los amigos de la familia del amor y creo que todos pueden aprender algo de esta guía creo que todos necesitan esta información ya hoy en 2018 y es importante que tengamos esta información es importante que leamos es importante que sepamos todo esto para hacer una sociedad más inclusiva más empática y más armoniosa que además es un libro muy gráfico ¿no? es un libro decidimos hacerlo muy gráfico el libro porque creemos que pues sería un libro más dinámico más ameno y toda la información que encontrarán aquí es actual es súper súper importante y también tiene viene viene escrita con un poco de diversión entonces van a aprender muchísimo y también se van a divertir la música 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 se están dorando y es que un desmaye un corazón y es que en un lado aprende el dolor no podrás olvidar que te amé como yo nunca iba a vivir nunca estaré muchas gracias de estar aquí y regresar a Guadalajara incluso aquí a Feria del Libro porque me dijeron que es la primera vez que una banda de heavy metal toca aquí en 32 años de Feria ¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y este fue el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 y como pudieron ver platicamos con BPT o con Margot Glanz por ahí nos encontramos a Patilú a Michelle Rivera a Carmen Capuzano entonces pues los esperamos el próximo año con más aventuras con más cosas por hacer y recuerden que este es el espacio que disfrutamos todos hasta luego El odio mueve al tirano y el amor mueve montañas el tirano no mueve montañas las gobierna la libertad mueve a mi pueblo el amor mueve montañas mi pueblo no las mueve las conserva ¡Gracias!